El Evangelio de San Lucas capítulo 19 versículos 45 a 48 En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles Escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos Todos los días enseñaba en el templo Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él Pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La naturaleza nos puede dar una cercanía a lo que Jesús hoy dice y piensa Un árbol, por lo regular es frondoso y está cubierto de hojas, flores y hasta de frutos Y allí vienen los pajarillos a cantar Pero hay ocasiones en las cuales aquel árbol se vuelve seco Se vuelve lo que decimos un chamizo, donde ya no tiene hojas, donde ya no tiene flores, donde parece seco Pues lo mismo pasa con la iglesia, la iglesia puede perder su lozanía, puede perder esa fuerza Y lo que Jesús expresa hoy, cuando entrando en el templo, encuentra que ya no es una casa profunda de oración Que allí el que entra no tiene ni el ambiente, ni tampoco entra a orar, entra es a comprar, entra es a negociar Es decir, se ha cambiado por completo la faceta del templo Y por eso Jesús dice, mi casa es casa de oración, no es ejemplo de vendedores Pues bien, la iglesia puede llegar a aparecer también como un árbol seco, sin aquellos flores y frutos Puede aparecer la iglesia como la que no está dando lo fundamental La oración, la fe, el alimento de la espiritualidad Por eso Señor, hoy nosotros queremos darte gracias por la iglesia Te pedimos para que nos convirtamos y todos, todos demos frutos Que no seamos como un árbol simplemente seco O como un templo de vendedores y de injuria Sino que seamos como un árbol lozano O como ese templo bello donde hay ámbito de oración, de paz y de amor Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.